Hablando de cosas extrañas y de luchadores que quieren otras cosas, Carístico, haciendo equipo con Cibernético, venció a Místico y Mephisto el 18 de junio en el show del 16 aniversario de Carístico. Lo interesante es que Carístico luego dijo que eso demuestra que eres el único y el verdadero Místico y que le gustaría volver a ser Místico. Mira, es que estoy seguro que por lo menos 90% de nuestra audiencia cuando escucha esto de cosas extrañas va a salir o Tagón o Carístico. Uno de esos dos nombres va a mencionar Alessandro. Ahí está muchachos, Carístico quiere volver a ser Místico. Y yo me pregunto, ¿cómo para qué? Porque la actitud últimamente de Carístico había sido bastante de bueno, no, yo voy a darle brillo a este nombre, voy a seguir mi carrera, Místico es un buen luchador, él va a seguir por allí. Y ahora resulta que están en realidad, o sea, estaban haciendo no hace mucho equipo en Lucha Libre League junto con Ángel de Oro. Estaban como incluso haciendo guiños de que Místico iba a abandonar el equipo del Skype Team, que lo forma con Valiente y Volador Junior. Y ahora resulta que están en realidad por alguna razón, o sea, no entiendo. Esto es lo maravilloso de México, que las audiencias y los públicos en diferentes partes son muy diferentes. Un ejemplo que es sumamente fácil de entender es lo que sucede actualmente con Golden Magic. Golden Magic es un buen luchador, es un luchador bastante joven que ha tenido participaciones destacadas en varias empresas independientes. Y cuando llega al Consejo Mundial de Lucha Libre como parte de esta generación del 2016, pues obviamente le va muy bien con el público porque es bien recibido y lo ven como simplemente un joven talento que sabe luchar. En cambio, cuando participa en eventos de IWRG, DTU, Caralucha, es de los más abucheados porque ha tenido enfrentamientos, como te digo, que han tenido mala suerte. O sea, imagina que tuvieron una lucha en la que el último que salía del ring, en una que estaba enjaulado, perdía la máscara. Ya está con alguien sosteniéndose desde afuera y ese otro luchador se resbala y cae. Por lo tanto, es Golden Magic quien pierde su máscara. Pero no intervino ningún comisionado, no se reinició la lucha, no se reinició ese momento, nada. Así que simplemente le dieron la victoria a Golden Magic así porque sí. Obviamente el público hardcore independiente en México lo rechaza por completo. Le cantan cantidad de cosas que no se pueden decidir en este programa porque somos un programa PG. Y pues estábamos sábados en la mañana, no podemos decir grosería. Es extraño todo esto porque imagínate, carístico, fácilmente la luna de México está como que bueno, no místico, el ídolo y todo el mundo aplaude. Porque ah, mira, son los dos místicos juntos. Pero cuando está en otras funciones, dice que quiere ser místico. Es muy extraño todo esto. Yo lo voy a tomar simplemente como unas declaraciones y ya. Yo no creo para nada que el Consejo Mundial esté considerando darle ese nombre a carístico. Pero debería cambiar el nombre de carístico y darle otro más. Pero, ¿qué te digo? Pues ellos quieren apostar por místico. No por nada le dieron este torneo de parejas increíbles junto con Mephisto. Y cantidad de títulos y otras cosas que ha tenido místico en sus pocos años de carrera. Así que sí, esto yo lo tomo con unas declaraciones ya. Pero declaraciones que no dejan de ser graciosas. Lo que me llama la atención de esto es pensar en cuál sería el motivo por el cual carístico quisiera volver a ser místico. Y lo que se me ocurre es que el personaje de carístico ahora no llama tanto la atención como el místico en sus mejores momentos. Porque el místico de entonces era una gran estrella en México y todo. Y a carístico le gustaría recuperar ese estatus que tuvo en su momento. Y tal vez cree que la forma de hacerlo es volver a ser místico y volver a ser el místico que todo el mundo recuerda de hace tanto tiempo. Y lo raro de esto es que sabemos que carístico tiene cierto poder. No voy a decir que es triple H en WWE, ¿no? Pero tiene cierto poder dentro de las empresas en las que trabaja porque es un tipo importante. Y está metido en el tema político y eso de la lucha libre. Y en caso de que decidiera pasar a ser místico de vuelta y quitarle el personaje a este chico que ahora lo tiene. Sería algo muy criticable, ¿no? Porque sería dejar al nuevo místico sin nada que hacer. Simplemente porque él quiere tener el personaje de vuelta. Sería complicado de ver, pero ahí está la idea. Al igual que tú, no sé si tomármelo en serio o no. Decidiré no hacerlo por ahora, pero igual es algo que llama mucho la atención. Yo te voy a hacer una pregunta. Si místico deja de ser místico, entonces, ¿en qué se convierte? ¿Qué nombre tomaría místico entonces? Ese es el detalle. No van a intercambiar nombres, ¿verdad? O sea, la lucha, si quien gane intercambian nombres. No, pues no creo que vayan a hacer eso. Pero es, sí, es muy extraño. También agrego a lo que estabas comentando esto sobre la relación que tiene mística. Ay, místico, los confundo. Que tiene carístico con el Consejo Mundial. También hay que mencionar que su padre es entrenador en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El luchador Tony Salazar. Su hermano, Alexis Salazar, es fotógrafo y webmaster de la página del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sus hermanos son luchadores también. Argos, Caronte Jr. y el otro es Argenis. Pero Argenis sí, que se quedó en AAA y también participa en Lucha Underground. Así que sí, mira. No sé, yo no me lo voy a tomar en serio. Pero tal vez aquí en un tiempo estaremos escuchando este programa y nos daremos cuenta de que sí, que hablaba en serio. Sí. No sé, yo no me lo voy a tomar en serio.